¿Qué es la comunicación política? 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 Uno interpretaba inclusive que el señor de Bengüechea iba a quedarse en el país porque trabajó, o sea, su empresa trabajó la mayoría de los comerciales del presidente Luis Abinader, o muchos de los comerciales, por no decir la mayoría, claro que no, pero trabajó muchos comerciales de Luis Abinader. Inclusive en su campaña de reelección, pues aquel documental llamado Presidente en tiempos de crisis fue precisamente producido por la empresa de Mauricio de Bengüechea. ¿Qué pasó que este hombre se fue del país y que haya renunciado al presidente Luis Abinader? ¿Y qué tiene que ver esto con la caída de la imagen del presidente ante la presentación de la reforma fiscal? Bueno, una de las razones por la cual este proyecto no le llegó a la población y no tuvo calada en la misma es precisamente la parte de la comunicación. No se manejó bien este asunto definitivamente y una clave de ello implica esta renuncia del señor Mauricio de Bengüechea. Está relacionado directamente, según lo que nos han informado, en una relación muy ríspida que se dio nada más y nada menos que con el director de la DECOM, vocero de la presidencia, el señor Homero Figueroa. Con Homero Figueroa tuvo varios desencuentros, el señor Mauricio de Bengüechea. Uno de ellos, según nos han informado, precisamente se tuvo lugar en aquel comercial, no sé si ustedes recuerdan aquel comercial de Guillermo Moreno, muy bueno, en el marco del Congreso de la República Dominicana, específicamente el Senado. Pues que es una niña que se va acercando a Guillermo Moreno. Bueno, la gente recuerda ese comercial muy bien hecho, pero muy criticado a la vez porque se decía que este hombre era un candidato presidencial y que tuvo un acceso privilegiado al Congreso y al Senado para grabar el mismo y que se usó, digamos, la influencia del poder. Pues eso fue motorizado, según lo que tenemos entendido, por el mismo Homero Figueroa, que no estuvo de acuerdo con este comercial y tuvo que ser retirado. Otro y quizás uno de los principales problemas que tuvo Mauricio de Bengüechea a lo largo de esta campaña, digamos, de la campaña post-reelección, que es la de las reformas, fue precisamente el manejo que le dio Homero Figueroa, que monopolizó todo. Monopolizó todo. Luisa Binader no tuvo la previsión de decidir por quién, decidir con quién se iba a quedar. No pudo establecer eso con correcta delimitación, como bien lo han hecho otros otros presidentes. Entonces, el mismo Leonel Fernández tuvo una relación muy buena con Mauricio de Bengüechea el tiempo que trabajó y no tuvo problemas con su vocero, que era Rafaelito Núñez. Que bien sabemos, Rafaelito Núñez es un hombre de armas tomar y es un hombre que no es verdad que coge líneas así por así, pero no tuvo mayores percances con el señor Rafael Núñez. Entonces, Luisa Binader, al tener un vocero, pero a la vez a su publicista, con el cual le hacía, con el cual tomaba esas grandes estrategias, diseñaba esas grandes estrategias. Pero también tener a alguien que es un hombre de su confianza y también, digamos, es una suerte de sombra, ¿no? En la persona de Daniel García Archival, hombre de confianza de Luisa Binader y de la familia de Luisa Binader, que ha trabajado con la familia muchos años. Pues, había una suerte de infuncional triunvirato que explotó por los aires con la renuncia de Mauricio de Bengüechea. O sea, fíjense que el gobierno ni siquiera se ha tomado, ni siquiera ha guardado las formas y ha dicho, óyeme, pero que, óyeme, ni siquiera escribió un mensaje. Bueno, gracias por los servicios de Mauricio de Bengüechea. Te deseamos éxito en estos nuevos emprendimientos, bla, 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 bla. Mauricio de Bengüechea incluso la puso fácil porque él dijo a cuáles países iba. Y él tenía una lista de diferentes países en los cuales iba a trabajar para ofrecer sus servicios de comunicación política y de estrategia, ¿no?, de marketing político. Entonces, la verdad es que tiene que ver mucho el tema de Homero Figueroa y la forma torpe en que llevó la comunicación y manejó la, digamos, esta socialización del tema de la reforma fiscal. De hecho, hay algo que nos llama preocupación y nos llama mucho la atención y es si este vocero está conectado realmente con lo que quiere comunicar el presidente Luis Abinader. Porque él lanza una suerte de cortometraje de unos 15 minutos en su página, ya lo desmontó, por supuesto, porque no fue la reforma. Se llama como, bueno, el país que seremos, algo así, creo que se llamaba. Y ese documental para mí insólitamente conducido por él con su megalomanía a tope, porque qué le importa al pueblo dominicano que un vocero protagonice algo cuando debe ser vocero y debe representar al gobierno. Y, pero sobre todo, en colectivo, en común, o sea, en plural, no individualizar. ¿Qué me importa a mí en la imagen del vocero presidencial? Eso no me comunica nada como pueblo. Además, ¿quién lo conoce? Vamos a estar claros. ¿Quién conoce a Homero Figueroa? Nadie lo conoce. Y a la gente eso no le va a representar nada, ningún voto de confianza, de nada. Bueno, él grabó un documental que sale en las redes sociales y en diversos medios en tres días, cuatro días antes del presidente anunciar el retiro de la reforma fiscal. La información que tenemos es que eso se había grabado antes, eso se había grabado un mes antes. Y este hombre lo estrena faltando días para el retiro del proyecto de reforma fiscal sin leer el momento. Vamos a decirlo así, sin leer el momento que se estaba dando, sin leer que ya el presidente Luis Abinader estaba dando visos importantes de recular con la reforma fiscal, con el proyecto de reforma fiscal, cuando lo había manifestado, inclusive en su L.A. semanal, uno o dos días antes de lanzar esta vaina. Bueno, obviamente ahí no hay comunicación, obviamente ahí no hubo una coordinación, pero usted se da cuenta que fue un problema básicamente de ego y de monopolizar la comunicación a nivel gubernamental cuando este señor se aparece, Homero Figueroa me refiero, en el sol de la mañana y nos dice a todos, nos dice a todos, que el pueblo no supo entender el proyecto de reforma fiscal. Oiga eso, o sea, no fue culpa de nosotros, no fue culpa de nosotros, gobierno, que no supimos socializar, que no supimos hacer los consensos del lugar, comunicar la importancia de la reforma fiscal y nosotros no mostramos sacrificio genuinamente de lo que vamos a sacrificar para pedirle al pueblo que se sacrifique también. No, 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 es que el pueblo no supo, no entendió el proyecto de reforma fiscal. Oigan, oigan lo que dice un experto en comunicación política y oigan lo que dice el vocero del presidente. Ante tamañas estupideces, tamañas acciones, definitivamente, Mauricio de Bengochea entonces ya veía el fracaso de esta comunicación a nivel de la crisis más grande que ha tenido Luis Abinader y la derrota más grande que ha tenido Luis Abinader y es en gran medida el no saber, no, 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 no haber podido socializar el tema de la reforma fiscal y en gran medida por este tema de la comunicación que monopolizó definitivamente Homero Figueroa y demostró con creces su ineficiencia al respecto, su ineficiencia al respecto. Así que ya lo saben, Homero Figueroa se la envió a Mauricio de Bengochea, lo provocó y lo llevó a un punto tal que renunció y el gobierno todavía no se repone de ese golpe y Luis Abinader sabe que ha sido un golpe importante. Imagino que a estas horas no sabe qué hacer definitivamente con Homero Figueroa, no sabe dónde ubicarlo porque si ustedes me preguntan, yo creo que lo más sano, lo más sano para ese importante órgano de vocería de la presidencia es que él salga de ahí, él sea uno de esos sacrificados, él sea una de esas ofrendas que se tienen que cumplir cuando al emperador las cosas le salen mal. ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, compartir, comentar y todo eso.